¿Cómo se detecta el uso de fondos del Estado en el proselitismo político? Tiene que dictar una sentencia y si en efecto se prueba que hubo algún tipo de uso de fondos del Estado, las personas implicadas debieran ser eliminadas de la contienda electoral. Así de sencillo. Tú no puedes premiar a un infractor de la ley. Nosotros somos una bancada independiente y el pueblo habló alto y claro. Juan Carlos Varela a gobernar el Ejecutivo, PRD y Cambio Democrático, hacer una oposición seria y responsable y ayudar en la gobernabilidad. Pero el único partido independiente y la única bancada independiente no comprometida con nadie, solo con los intereses del pueblo parameño, es Cambio Democrático. Nosotros no nos vamos a unir a nadie para escoger a ningún contralor. Nosotros vamos a presentar a nuestro candidato o a su vez analizar cuál es la mejor propuesta para el interés del pueblo parameño y podríamos apoyar y dar nuestro voto. Gracias. 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 Gracias.